Gracias por continuar informándose con nosotros. Ahora vamos a abordar temas políticos que han estado en titulares en los últimos días. Esto debido a que el presidente de la República, Nayib Bukele, ha solicitado un permiso ante la Asamblea Legislativa y también se aprobó el día de ayer por parte de los diputados la nueva asignada presidencial que estará a cargo de la presidencia de El Salvador desde hoy hasta el 1 de junio del próximo año. En la siguiente nota vamos a tener más detalles porque también fue juramentada por parte de los parlamentarios. Veamos. Claudia Juana Rodríguez de Guevara, secretaria privada de la presidencia, es la designada por Nayib Bukele para sustituirlo en sus funciones por seis meses. Es decir, desde el 1 de diciembre de este año al 31 de mayo del 2024, la votación nominal y pública en la Asamblea Legislativa resultó con 67 diputados a favor, seis ausentes y 11 votos en contra, provenientes de las fracciones del FMLN Arena, Vamos y Nuestro Tiempo. Quienes sostuvieron era un acto inconstitucional. Me debo, en el nivel más básico y fundamental, a la Constitución. El primer día de esta legislatura, las diputadas y los diputados, todos tomamos un juramento. Protestar bajo palabra de honor, ser fiel a la República. Por coherencia y porque me debo únicamente a la Constitución y a ella, debo obedecer, no voy a votar por lo que se ha propuesto esta noche en este Pleno Legislativo. No se puede dar una licencia para algo que es ilegal. Son ustedes los que ahora son actores principales y se vuelven cómplices de la violación flagrante a esta Constitución. Los seis meses que fueron otorgados a Bukele para que realice campaña electoral, no lo despojará de sus prorrogativas encaminadas a seguridad jurídica, sino solo de sus funciones, según su propuesta de decreto. La diputada Claudia Ortiz y el diputado César Reyes reaccionaron sobre esto. Lo único que podemos saber es que la fidelidad es siempre para el gobierno, para el oficialismo, y al parecer lo único que pusieron es una especie de senescal para que cuidara el trono en este momento, porque ya no es una silla presidencial. Porque el poder va a seguir estando, el poder real, el poder de ocupar la economía para el bien de unos pocos o el bien de muchos, eso va a seguir estando en un pequeño grupo de poder. Y eso es lo criticable de toda esta maniobra. Mientras se desarrollaba esta sesión extraordinaria, el presidente de la República, Nayib Bukele, acompañado del embajador de la República Popular China, colocaron la primera piedra del Estadio Nacional, el cual, les dijo, será el más moderno de la región. Con imágenes de Ricardo Tobar, Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.